Juan Guaidó exigió prórroga del pago del impuesto sobre la renta en Venezuela mientras dure la cuarentena. Bienvenidos a una nueva edición de Hechos Internacionales, un recorrido informativo por los sucesos más importantes que ocurren en Venezuela. Juan Guaidó exigió prórroga del pago del impuesto sobre la renta en Venezuela mientras dure la cuarentena, pero él también plantea eliminar el impuesto o el IVA de los alimentos y diferir el pago de los impuestos. Pese a toda la situación que está atravesando el país con esta cuarentena y con toda esta pandemia que ya ha afectado fuertemente a la región o al país, Juan Guaidó exigió la prórroga del pago del impuesto sobre la renta mientras dure la cuarentena. Es importante destacar para todos los que nos están viendo fuera de nuestras fronteras venezolanas que el impuesto sobre la renta es un impuesto o un tributo que se debe cancelar todos los años antes del 30 de marzo. El ente encargado de este tributo o de este manejo, el CENIAT, pide que sea cancelado todo el tributo o todos los derechos tributarios de los ciudadanos del país jurídicos o naturales para que de alguna manera puedan recoger dinero para el mantenimiento y el fortalecimiento de la nación que es como la tarea principal. Tarea pues que sabemos que no se cumple. Pero pese a esta situación muchos dirigentes políticos, muchos expertos en la materia económica han solicitado al CENIAT que no que extiende un poco más el plazo para el pago de este impuesto. Sin embargo, hasta el momento se han tomado diferentes medidas en Venezuela para combatir esta pandemia, para respetar la cuarentena, para evitar la propagación, pero no se ha dicho nada sobre el impuesto sobre la renta. ¿Qué es lo que sucede? Porque solicitan esto las personas o los principales dirigentes de Venezuela, políticos de Venezuela, la extensión del plazo para el pago. Bueno, porque sencillamente no se está trabajando como debiera. Sabemos que una de las medidas que implementó Nicolás Maduro en Venezuela para combatir o ayudar un poco a evitar la propagación de este virus es que las personas se queden en casa. Suspendió toda la jornada laboral, exceptuando las personas que realmente ameritan salir, el sector médico, de alimentación y de seguridad. Pero las empresas igual entonces deben cumplir con sus tributos, las personas naturales deben pagar sus tributos, pero ¿cómo hacerlo si en este momento no hay fortaleza financiera para hacerlo? De hecho, no solamente en Venezuela, en todos los países de la región. Desarrollamos un poquito más la información. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y presidente encargado de la nación, Juan Guaidó, exigió a la administración de Nicolás Maduro a través de sus redes sociales que tome medidas económicas como eliminar el IVA de alimentos y prorrogar el plazo de impuestos sobre la renta, mientras dure la cuarentena implementada como barrera para frenar el avance de esta pandemia en el país. Pero aquí va la primera pregunta. ¿Por qué Juan Guaidó tiene que exigirle esto a Nicolás Maduro? Él tiene que exigírselo directamente al CENIAT. Él tiene la autoridad suficiente para exigirle esto al CENIAT, que es el servicio aduanero y tributario, el que controla toda la parte aduanera y tributaria del país. Es un ente nacional, es un ente público del Estado, de los ciudadanos. Nicolás Maduro, en cambio, si apelamos a lo que dice Juan Guaidó, no tiene derecho a emitirle órdenes a estas instituciones, ¿cierto? Pero bueno, Juan Guaidó lo hizo. A través de un audio difundido en Twitter, Guaidó insistió en exigir el ingreso de 3 a 4 dólares con los que sobrevive una familia en Venezuela y que debe vivir del rebusque diario para poder tener dinero y comprar elementos de la canasta básica, que según sus cálculos se promedia en unos 300 dólares. Esto es muy cierto. El salario mínimo en Venezuela representado en moneda internacional es de 4 de 3, 4 o 5 dólares. Eso depende al cambio del día. Pero la canasta básica familiar está por alrededor de los 300 dólares, incluso muy por encima de la canasta básica de países como Colombia, Perú, Chile o Argentina o cualquier otro país de la región suramericana. Las medidas que promoverá a través del gobierno encargado del parlamento lo que buscan es hacer más sobrellevable la cuarentena y que así los venezolanos no se vean obligados a salir a trabajar a la calle mientras dure la contingencia. Es importante resaltar además que Nicolás Maduro en una alocución en público, en una alocución a través del canal del Estado el domingo 22 de marzo dijo que desde ahora y por los próximos seis meses congela todo el pago de servicios en Venezuela. Congela lo que sería el pago de los servicios en telecomunicaciones, en electricidad, el pago de los arriendos o de los alquileres en Venezuela y además se comprometió con las empresas pequeñas, medianas y grandes en pagar el sueldo de sus empleados o de sus nóminas mientras dura estos seis meses de cuarentena, seis meses que él extendió a través de lo que se llama o de lo que sería el llamado sistema patria. A través de allí pues ayudará un poco a alivianar al sector privado esa carga económica. Sin embargo sabemos que esto más que alivianar la carga económica se va a convertir en un endeudamiento voraz del país. Sin embargo hay que esperar también declaraciones de expertos en la materia de economía para que nos expliquen un poco mejor qué es lo que va a suceder. En este sentido además manifestó al régimen de Nicolás Maduro que son medidas de humanidad y sobrevivencia. No es el momento para que la dictadura siga robando, así lo exclamó. Además se responsabilizó al actual ejecutivo de la crisis que se presenta en el país y reiteró que continuarán luchando para cumplir los objetivos. Acotó que la ayuda internacional se obtiene con confianza y valores, elementos que posee el gobierno encargado que ejecute, es decir, el gobierno que Juan Guaidó preside en este momento. Pidió además a la ciudadanía quedarse en casa para evitar el avance de esta pandemia dentro del territorio venezolano. ¿Qué es lo que él busca? Él busca que pues en estas declaraciones que el impuesto sobre la renta pueda ser aplazado, el pago de este impuesto sea aplazado, no para el 30 de marzo, sino para que pase esta cuarentena, esta coyuntura económica y social que está ocurriendo en el país, que es sumamente delicada. Ya sabemos que el comercio pues se va a pique totalmente, no habrá suficiente flujo de dinero en el país porque la gente no va a salir a trabajar ni va a salir a consumir. Entonces allí es donde tiene el señal que tomar las previsiones. Nicolás Maduro pretende de algún manera cubrir los gastos, cubrir esta contingencia económica a través de el dinero que ingresa por el petróleo, que además es importante destacar que bajó a la mitad de lo que costaba antes de esta cuarentena y no solamente para Venezuela, sino para todos los países exportadores de petróleo. En Colombia el petróleo bajó de 58 dólares, que además lo que se había presupuestado o era el precio del barril del petróleo en base a lo que el gobierno de Colombia presupuesto el gasto público nacional, bajó de 58 a 27 dólares. O sea, más de la mitad de recesión. Y evidentemente ahora el gobierno de Colombia tiene que de alguna manera reestructurar todo el endeudamiento nacional, todos los gastos, recortar gastos y bueno, en eso está el gobierno de Colombia. Pero en este caso hablemos de Venezuela. Venezuela con el dinero que entra del petróleo pretende cuidar la estabilidad económica, bueno, la poca estabilidad económica que tiene el país, cancelando los salarios o las nóminas de los empleados durante estos próximos seis meses de empleados de empresas medianas, pequeñas y grandes. También cubrir los gastos de operatividad de los diversos sistemas de telecomunicaciones para que el pueblo no los pague. También a través de la recaudación del impuesto sobre la renta pretende minimizar este consumo, pero entonces aquí es donde viene el problema. ¿Cómo lo minimizamos a través del impuesto sobre la renta si la gente no va a tener la capacidad para declarar? Vamos a esperar en los siguientes días el desarrollo de esta información, cómo lo va a afrontar el gobierno de Venezuela, cómo lo va a afrontar el CENIAT, cómo lo va a afrontar el Ministerio de Economía, el Ministerio de Industrias y Comercio, el Ministerio de Salud, todo el gabinete ministerial de Venezuela, todo el gabinete del presidente encargado de la presidencia encargada a cargo de Juan Guaidó y qué medidas se van a tomar sobre la marcha, porque todavía hay muchas medidas por tomar. De momento esta es toda la información que nosotros manejamos en Hechos Internacionales. Hacemos un recorrido informativo por todo lo que sucede en Venezuela. Facebook y YouTube somos Hechos Internacionales. Ubícanos y mira toda nuestra información. Gracias.